Así es, Manuel. Muy buenos días. Información en vivo desde la vía Evitamiento, en el RIMA. Como bien comentas, durante la madrugada murió impactado por una bala un joven reciclador de 18 años, identificado como Cristian Anthony Contreras Verástegui. ¿Qué sucedió, Manuel? Según los familiares, un efectivo policial habría disparado contra este joven en un confuso incidente. Según el testimonio de la abuela, este joven se encontraba reciclando botellas en este sector cuando el tía lo habría perseguido y disparado contra él. Escuchemos lo que comentó durante la madrugada la abuela de esta persona de 18 años. Escuchemos. Correteado, él trabaja, recala su botella, acá con su postal de botella. Y el policía ha bajado de su patrullero y la comenzaba a corretear, a corretear, pensando que algo iba hecho. Se ha confundido, pero lo correteaba, lo correteaba y la señora le decía, oiga, déjeme, ¿por qué lo dispara? El policía no, se puso como loco, comenzó a dispararle, a dispararle. Y como no tuvo salida, se ha cruzado para acá y al momento de saltar el muro le ha caído a la bala de la espalda. En esos momentos, los familiares aún se encuentran aquí en este lugar, están ocupando un tramo de la vía, evitamiento, están aquí sentados custodiando el cuerpo de este joven de 18 años hasta la mirada de los perifinalística. Que, bueno, el cadáver está aquí desde las dos de la mañana aproximadamente y aún no llega personal de la fiscalía. También reportar a los amigos que nos oyen, Manuel, y es que debido a esto hay una gran congestión vehicular en la vía de evitamiento, que según reportan ya está llegando más allá del ingreso de Zárate en San Juan de Lurigancho. Y nosotros nos encontramos precisamente a pocos metros tan solo del mercado de Caquetá. Informó Unión de Francia para exitos en Lima en los 95.5.